colombiano lo que está pasando en la universidad nacional es algo muy sospechoso y tienen que entrar a investigar por qué se está presentando todos estos actos pues resulta que el señor jose ismael peña se posicionó como rector de la nacional sin el aval del ministerio de educación porque lo hacen que estarán escondiendo porque la administración pasada entrega la rectoría a este señor pues el acto de posesión se adelantó en la notaría 14 de bogotá frente a varios representantes de la universidad nacional según la institución por eso se han presentado los disturbios porque algunos estudiantes no están de acuerdo con que este señor sea el rector de esta universidad pese a la polémica en torno a la elección del nuevo rector de la universidad nacional jose ismael peña este 2 de mayo se conoció que se posicionó en el nuevo cargo el acto de posesión se adelantó en la notaría 14 de bogotá frente a varios representantes de la institución según dio a conocer la universidad a pesar del trámite se conoció que el ministerio de educación en cabeza de aurora vergara no firmó el acta y el decreto para la designación de peña como rector de la universidad del país la cartera había explicado que su extensión ante la firma del documento se dio por una aparente poca transparencia en el proceso de la selección este acto da cumplimiento a la decisión mayoritaria tomada por el consejo superior universitario del pasado 21 de marzo esta posesión está amparada en la ley cuarta de 1913 que indica que quien se ha nombrado como para destino obligatorio debe posesionarse a más tardar el día que adentrar a ejercer dijo la institución y pues por eso es que se han presentado diferentes desmanes donde pues estudiantes han protestado algunos con vandalismo porque realmente aquí hay algo muy raro no y pues la universidad lanzó un comunicado en las últimas horas a la comunidad universitaria la vicerrectoría de sede informa que se declara en alerta roja por presencia de personas encapuchadas y alteración del orden público en la plaza central y porterías de la calle 26 y calle 45 por tal razón como medida preventiva se da orden de desalojo en el campus a partir de este momento señores vamos a ver el informe de lo que pasó con esto y pues el gobierno de gustavo petro interpondrá una tutela para revocar este acto de posesión fraudulenta del guaidó colombiano ismael peña además los notarios no pueden posesionar rectores peña está haciendo el ridículo con su hambre de poder se parece en las prácticas a uribe y a ernesto macías escuchemos el informe el ministerio de educación rechazó tajantemente la maniobra que hizo el profesor josé ismael peña reyes de posesionarse como rector de la universidad nacional ante una notaría saltándose al propio consejo superior universitario y sin la firma de la ministra de la cartera aurora vergara el ministerio anunció que pondrá una tutela para echar atrás el acto que consideró ilegal la nota es de oscar gustos el profesor josé ismael peña reyes se acercó esta mañana a la notaría 14 de bogotá y ante siete testigos particulares alegó que el primero de mayo finalizó el periodo para el que estuvo designada la anterior rectora de la universidad nacional la profesora dolly montoya y que por lo tanto él debería asumir la rectoría el 2 de mayo pero lo hizo saltándose al mismo consejo superior universitario y sin la firma de la ministra de educación aurora vergara la ministra no dudó en pronunciarse y dijo que cualquier maniobra para la posesión del rector designado de la universidad nacional que no sea respetuosa de la legalidad y la validez del procedimiento establecido debe ser rechazada convocó públicamente con los canales oficiales a sesión extraordinaria del consejo superior universitario de constancia que el acta de designación del rector no consigna de manera íntegra y transparente las discusiones y el sentido de las votaciones que se dieron en el marco de la elección firmaré el acta de la sesión de designación de la nueva rectoría de la universidad nacional cuando refleje la verdad de lo que allí sucedió rechazamos todo tipo de acción violenta en contra de las y los estudiantes los representantes del profesorado y del cuerpo administrativo y directivo la posesión a todas luces ilegal del profesor peña reyes provocó nuevas protestas de los estudiantes en el alma mater y otro pronunciamiento de una de sus voceras vale la pena preguntarse en este momento que querrá ocultar la administración de doble montoya que era tan necesario poner un rector de esta forma que querrá ocultar de toda la administración y la gestión de recursos corrupta que ha tenido con proyectos como el de motor la ministra aurora vergara estaba esperando el consejo superior universitario las grabaciones de la elección del rector que se dio la anterior 21 de marzo cuando fue sorprendida por la posesión de peña reyes ante la notaría por su parte la revista raya reveló el acta del consejo superior universitario en la que se conocen los votos por los candidatos a la rectoría que dieron los representantes estudiantil y del profesorado a favor de peña reyes sin embargo esta acta no tiene las firmas de la ministra de educación ni de otros dos representantes del presidente de la república y por eso no es tan firme con una tutela que interpondrá el ministerio de educación se pretende tumbar la posesión del profesor peña reyes como rector mientras se aclara cómo fueron las votaciones para elegirlo es que esto está muy sospechoso porque no esperaron a la ministra de educación porque esto tan tan turbio a por algo los estudiantes están protestando además lo que dice la estudiante acá que estarán escondiendo de la anterior administración para correr y darle la rectoría a otra persona parece al parecer de bolsillo no pero aquí tenemos varias reacciones inclusive la del señor galán sobre los disturbios que han ocurrido en la universidad nacional aquí dice un usuario si en la universidad nacional las cosas se hicieran de forma legal y sin corrupción hoy todo estaría en completa normalidad jóvenes estudiando cero disturbios pero si es la historia de colombia la derecha roba y hace trampa el pueblo protesta y los malos son los que protestan no esto es lo que pues estigmatizan cuando se da la protesta cecilia brosco también dice la posesión de ismael peña como rector de la universidad nacional en una notaría y de espaldas a la comunidad universitaria podrá parecer legal pero es ilegítima socialmente hablando una vergüenza conducta de politiquero no de académico respetable es lo que dicen los colombianos por acá y pues también lo que se presentó donde quemaron la estación de la calle 26 personas con máscaras pues haciendo vandalismo no esto tampoco se puede tolerar por las protestas sanas y pacíficas carlos fernando galán se pronunció y dijo los encapuchados no son manifestantes son delincuentes que están afectando con violencia a la ciudad hechos como el de hoy a las afueras de la universidad nacional son actos criminales y son inaceptables nosotros no podemos entrar a la universidad pero si nos corresponde restablecer el orden en el entorno y lo haremos las veces que sea necesario para proteger a bogotá por otro lado siguen criticando al gobierno de gustavo petro por haber terminado relaciones con israel por el genocidio que se está presentando en la franja de gaza contra los palestinos pues resulta que le respondieron de este mismo país el ministro el primer ministro de este y pues dice lo siguiente israel responde a petro sobre ruptura de relaciones decidió ponerse del lado del monstruo a lo que gustavo petro responde el monstruo es el genocidio y netanyahu produce el genocidio del pueblo palestino es una verdad muy obvia turquía también ya se unió a cortar relaciones comerciales con este país también le tiró una puya a todos estos medios que intentan crear un cacerolazo que prácticamente no existió y donde gustavo petro contestó frente a esto no hermanitos de la prensa tradicional quieren llenar sus noticieros con cacerolazos de los barrios de clase alta media los escuchamos los atendemos pero esta es la realidad de la movilización popular no se encierren en el egoísmo social escuchen al pueblo nosotros le tendemos la mano a la paz a lo que gusta bolívar dice ese cacerolazo no existía no estaba convocado lo inventó un noticiero para tapar el éxito de las marchas del primero de mayo y es que en realidad uno de los noticieros que se informa que realmente si cuenta la verdad es rtbc los demás como revista semana como la fm como blu radio se dedican es a mentir y a desprestigiar al gobierno petro mucha gente que salió a marchar la marcha pasada no sabía ni por qué nosotros sí sabemos no es sólo salir a marchar es marchar informados entonces nosotros tenemos que averiguar más ver noticias rtbc no la manipulación de los medios porque de verdad que transmiten lo que quieren la realidad en la vida de lo que está pasando en el país que si nos dice la verdad y no nos dice mentiras porque con ustedes estamos bien informados y lo importante es que no se difundan mentiras sino lo cual se informa es con la verdad y no como los medios tradicionales definitivamente pues resulta que mientras este un de las marchas donde los colombianos estábamos atentos de las reacciones de los uribistas también de los peteristas y del gobierno nacional pues la procuradora estaba haciendo de las suyas señores resulta que esta señora margarita cabello presentó una tutela para que expulsen a salvatore mancuso de la jet para que no lo acepten para que no cuente la verdad y es que aquí lo dicen alguien que me haga el favor de decirle a la corrupta procuradora margarita cabello que negaron en primera instancia su tutela con la que quería impedir que salvatore mancuso contara la verdad en la jet todo lo que sabe de sus amigos y poderosos delincuentes de cuello blanco entonces a la señora le niegan la tutela para que mancuso pues fuera expulsado de la jet y es que la procuradora general había solicitado esta expulsión del ex paramilitar de este organismo de justicia sin embargo este organismo negó la petición al considerar que no estaban vulnerando los derechos de las víctimas al estudiar la petición y sus argumentos esa jurisdicción rechazó las pretensiones del ministerio público y en consecuencia decidió que mancuso seguirá en firme con su sometimiento a este tribunal especial para la paz de acuerdo con los magistrados de la jet el acogimiento de mancuso a esta jurisdicción no representa vulneración de los derechos de las víctimas dicen ellos textualmente la inexistencia de amenaza de un perjuicio irremediable en lo tocante a las víctimas aquellas tienen la potestad de hacer valer sus intereses ante ambas autoridades para lo cual se diseñó en la jet un mecanismo de diálogo entre ésta y las víctimas en lo que a ésta respecta de manera que no se observa amenaza inminente a sus derechos mientras la corte constitucional resuelve lo que corresponde esto es lo que se lee en el fallo asimismo advirtió que mientras la corte constitucional dirime el conflicto de competencias entre la justicia y paz y la jet se podrá seguir adelante con los procesos judiciales al ex paramilitar sin perjuicio de afectar el desarrollo de los mismos y sus eventuales decisiones sin embargo la procuradora dijo que apelará la decisión señores a no sea por vencida sin embargo mancuso en las últimas horas envió un comunicado prácticamente dirigido a margarita cabello en este duro comunicado el ex jefe paramilitar señaló que la jefa del ministerio público busca sacarlo de la jet con el fin de proteger los intereses de sus amigos también puso en duda la credibilidad de uno de sus colaboradores el ex comandante paramilitar salvatore mancuso arremetió duramente en contra de esta procuradora general margarita cabello luego de que el ministerio público por medio de una tutela solicitara a la jet tumbar la admisión del ex comandante de las auce en su declaración calificó dicha acción judicial como traída de los cabellos la cual fue liderada por la procuradora diana yoli mañino y señaló que se trata de una maniobra expulia de margarita cabello por miedo a la verdad y a proteger supuestamente los intereses de sus amigos políticos él dice textualmente en este comunicado quiero hacer un llamado directo a la procuradora margarita cabello y preguntarle por qué existe tal angustia y preocupación por parte de usted o de sus amigos políticos porque yo comparezca ante la jet o que obtenga mi libertad como corresponde por derecho no existe otra interpretación plausible para sus repetidas espurias y tendenciosas injerencias e intervenciones salvo el miedo a la verdad y un intento desmedido por impedir la restitución de mis derechos de hecho aseguró que la procuradora diana niño es quien está actuando en cuerpo ajeno en contra de mancuso por directriz de margarita cabello según el ex comandante paramilitar esta misma procuradora ha mostrado una actitud hostil en su contra ante justicia y paz asimismo cuestionó a otro procurador el procurador alonso pío fernández señalando que fue cercano a carlos olguín sardi de quien ha mencionado su cercanía con los paramilitares estos procuradores delegados dice él tanto niño como fernández tiene la misión espuria encomendada de margarita cabello de impedir a cualquier manera que yo pueda acceder a la jet y a mis derechos por supuesto todos recuperados a partir de mi participación seria y honesta en la justicia transicional colombiana esto quiere decir que la señora margarita cabello está realmente asustada de que cuente pues mancuso la verdad la tienen ahí como una ficha presuntamente y claro que semana salió a criticar lo que se está dando con el señor mancuso y dice que la corte suprema se lavó las manos sobre la libertad del ex jefe paramilitar salvatore mancuso y dejó la decisión en la corte constitucional pues mancuso está solicitando su libertad luego de cumplir con justicia y paz la procuradora radicó una apelación contra el fallo que le concede la libertad al ex comandante de las autodefensas unidas de colombia es decir la procuraduría no quiere que acceda a la jet este ex jefe paramilitar y tampoco quiere que lo dejen libre porque será señores porque será pues en un fallo de 11 páginas la corte suprema de justicia explicó sus argumentos de por qué no se iba a pronunciar sobre la decisión de libertad del ex jefe paramilitar salvatore mancuso y deja todo en manos de la corte constitucional el tribunal de hoy a través del magistrado diana fajardo trata de resolver un conflicto de competencias entre la jet y justicia de paz el documento firmado por el presidente del penal el magistrado diego corredor explica que la decisión es abstenerse de resolver el recurso de apelación interpuesto por procuradora 181 judicial 2 penal contra la decisión proferida el 20 de marzo del 2024 por un magistrado con función de control de garantías de la sala de justicia y paz del tribunal superior distrito judicial de bogotá entre la cual sustituyó las detenciones preventivas intramurales impuestas en la sede de justicia y paz a salvatore mancuso vamos a esperar que resuelve la corte constitucional señores esto está para alquilar balcón está asustada la procuradora margarita cabello presiona para que mancuso no salga de la cárcel presiona para que mancuso no entre la jet y pues aquí mancuso le dio un comunicado dijo usted tiene miedo señora margarita cabello con lo que pueda resultar de esto a quien le cubrirá la espalda señores presuntamente colombianos hasta acá este vídeo por favor compártalo suscríbase qué piensan de esto que se está presentando en la universidad nacional que realmente es grave porque la elección de este rector en ausencia del ministerio de educación deja muchas dudas por otro lado también de lo que gustavo petro contestó a estos medios que tratan de crear cacerolazos que no existen a ver qué dice la gente cuando ni fueron convocados increíble señores trataron de hacer un teatro completo y por otro lado aquí lo que está pasando con salvatore mancuso y la señora margarita cabello mientras usted estaba pues mirando las marchas increíble colombianos hasta acá este vídeo por favor comparta suscríbase y nos vemos en uno próximo muchas gracias